Se nos dejó venir encima la acción en los nuevos y recientes spoilers del capítulo 118 de los cuatro caballeros del apocalipsis, así tal cual, como nos lo dejó en su adelanto el capítulo más reciente, las hostilidades van a dar comienzo y vaya que sí, el caballero del caos Tomintoul nos va a demostrar de todo lo que es capaz o al menos nos dará una pruebita, pues como sabemos o intuimos, muchos de nosotros quienes seguimos esta historia, Tomintoul es alguien muy conocido y que tiene que ver con la raza de las diosas, pero que nunca se reveló tal cual en toda la trama, Lancelot va a enfrentar a este temible caballero quien derrotó al demonio Suwarts o el doble de Belion, al que también vimos derrotar a Tristan, pero al parecer las cosas no le van a salir sencillas a Lancelot como ha sido hasta ahora en las peleas que ha tenido, esta vez podría enfrentarse al reto más difícil hasta ahora, posiblemente vamos a tener la oportunidad de tener por primera vez a Lancelot en desventaja pero también la gran ventana para conocer más a fondo a uno de los caballeros del caos más fuertes y también un viejo conocido para nosotros en otro tema, posiblemente Chion nos hable un poco de los espíritus y nos dé un poco de contexto, pero no será suficiente, solo lo poco que él conoce acerca de ellos por sus propios espíritus elementales, puede ser que solo nos termine sacando más de onda, y por último veremos como después de que Tomintoul se lleva a Lancelot a la verga, porque si se lo lleva a la verga. Posterior a esto el caballero Morlatch retará a Percival, después de un buen tiempo en el manga tendremos la oportunidad de ver un nuevo combate para nuestro chiquito precioso, sin duda Morlatch será un enemigo duro, aún a pesar de todo lo que sabemos de Percy y de lo que ha mejorado luego del entrenamiento con Lancelot, porque apenas está aprendiendo y será difícil que domine aún todo eso. Podría ser que mini Percival guíe al solecito para que pueda ganar el combate, la pregunta es ¿en qué nivel estará Morlatch? Muy posiblemente esté en un nivel similar a Ironside, por lo que la pelea será trascendental, tomando en cuenta que más podremos ver acerca de Morlatch y si sale el tema de Diodra el otro hijo de Ironside. Es una pelea que claramente me emociona mucho una vez me pongo a pensar en todo lo que está involucrado, no podemos olvidar además el inevitable impacto que pueda recibir Percival si se entera de algo, y de hecho después de analizar bien todo lo que esto conlleva, podemos esperar realmente que algo muy fuerte pueda suceder por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!